Este 25 de noviembre, la música se vivirá en Colombia con las voces de más de 70.000 artistas. Asiste a los más de 1.100 conciertos gratuitos programados en 1.000 municipios del país. Consulta la programación de tu ciudad o municipio en la página web www.mincultura.gov.com o sigue la transmisión en directo a través de los canales regionales. Porque Colombia celebra la música. La cultura es de todos. Gobierno de Colombia.